¡Suscríbete al canal! El gerente, el dueño gerente, jefe del muñecado. Querido, ¿me viniste a ver? Vamos a la oficina a tomar algo. Ya me tengo que ir igual. ¿A dónde te vas a ir una vez que venís? No te suelto más, chora. Te quedás acá. Mirá, hasta no te agradezco, pero... Te estoy pidiendo que hagas el trabajo que sabés hacer. Me estás pidiendo otra cosa. No, no, te estoy pidiendo otra cosa. No, te estoy pidiendo lo mismo que vos sabés hacer. Que se va a la gente a pescar. Eso, para que tu mujer no te rompa la pelota porque te quedaste sin laburo. ¿Sabés cuánto aguita hay en este bolso, nene? ¿Qué está pasando? Ariel. Ariel, contestame, ¿qué está pasando?